en inteligencia artificial nosotros estamos trabajando en una estrategia muy fuerte de formación estamos formando un millón de colombianos estamos invirtiendo 700 mil millones de pesos solo en formación de educación digital para crear una gran base de colombianos que no sólo sepan inteligencia artificial pero si de temas relacionados como aquí lo dijeron analítica de datos manejo de la nube o blockchain o programación en python y ahí en ese tema pues tenemos programas como que estamos haciendo con el sena que nosotros estamos invirtiendo 200 mil millones que tiene que ver que los estudiantes de décimo y once hoy estamos formando a 35 mil y les pagamos un técnico en el sena los instructores del sena van a su colegio y entonces se gradúan con triple titulación la del sena en técnicos en cualquiera de estos temas la de bachiller y la de la organización internacional de trabajo que nos está dando un certificado internacional pero además también tenemos la alianza que tenemos con el british consul para que hoy estamos formando 800 mil niños en código en todo el país los bootcamps que tenemos ya tenemos varios buscan funcionando para democratizar y digamos sensibilizar todo lo que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial que es parte de nuestro programa potencia que es para nuestra estrategia de transformación digital colombia potencia de la vida 12 23 24 26 26